En esta Navidad apoyemos a los emprendedores, compremos regalos y productos hechos en la ciudad, compra local en comprahechoenmedellin.com, Alcaldía de Medellín. Bien, y con la sanción de esta ley que permite adquirir vacunas para enfrentar el COVID-19, el alcalde de Medellín anunció que se creó una gerencia de vacunación contra el coronavirus que estará a cargo del secretario de Gobierno, Esteban Rastrepo. Una de las principales tareas de esta gerencia es la de organizar la vacunación. Medellín me cuida, hoy tiene una base de datos de tres millones y medio de ciudadanos de todo el Valle de Aburrá que nos van a permitir identificar, entonces cuáles son las personas que deben ser priorizadas con mayor velocidad. También serán prioridad las tecnologías de refrigeración necesarias para la conservación de la vacuna. Medellín se está preparando de la mano del Gobierno Nacional para poder garantizar lo más rápido posible el mayor número de personas vacunadas en la ciudad. Las personas priorizadas son aquellas que no han sido contagiadas, que viven en espacios confinados y las personas mayores con comorbilidades.